Bueno, buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Cristina Hidalgo González, soy profesora titular del Departamento de Economía y Estadística de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales aquí de la Universidad de León. Y es un placer dirigirme a vosotros y a vosotras para presentar a nuestra ponente de la conferencia titulada La agroecología y cómo rearticular la economía desde lo local hacia una economía basada en el cuidado de la vida, que es el broche final del ciclo crisis ecosocial y de crecimiento que organiza el Departamento de Economía y Estadística, la Fundación Sierra Pambley, ARBA, la Asociación para la Reoperación del Bosque Autóctono y la Coordinadora en Defensa del Territorio. Quiero dar una cariñosísima bienvenida a Marta Soler. Marta es economista y profesora titular en el Departamento de Economía Aplicada II de la Universidad de Sevilla. El compromiso de Marta, tanto con la academia como con el activismo, tiene testimonio en sus contribuciones excepcionales en varios campos, incluyendo la agroecología, el feminismo y la economía crítica. Ha desempeñado un papel crucial en la introducción y politización de la agroecología a través de una perspectiva feminista y ecofeminista, fomentando el diálogo y la colaboración entre diversas perspectivas dentro del pensamiento crítico y activista. Académicamente, Marta Soler cuenta con una impresionante variedad de publicaciones en prestigiosas revistas internacionales como Agroecology and Sustainable Food Systems, Rural Sociology and the Science of the Total Environment. Y sus contribuciones no se limitan a artículos, sino que también incluyen trabajos muy influyentes en libros publicados por editoriales muy reconocidas como Springer o Eucarie. Más allá de sus logros académicos, que son muchísimos, Marta está profundamente arraigada en los movimientos sociales de su región, de su ciudad y especialmente en aquellos que se vinculan a la tierra, el ecologismo y, por supuesto, la agroecología y el feminismo. Sus reflexiones no solo surgen de la abstracción intelectual, sino también de experiencias tangibles, donde las personas tocan literalmente la tierra. En este sentido, yo conocí a Marta hace varios años en un proyecto de investigación sobre pequeños rumiantes, que nos dio enormes satisfacciones personales, no tanto académicas, pero sí enormes satisfacciones personales. Y trabajamos juntas en un grupo dedicado al estudio de la calidad de vida y la calidad del trabajo de los ganaderos. Y allí tuve ocasión de comprobar su extraordinario respeto y sensibilidad por el sector y la actividad agraria, lo que inmediatamente me conectó a su trayectoria. En conclusión, Marta aporta una riqueza de conocimientos, pasión y una perspectiva única a la conferencia de hoy. Tenemos el privilegio de contar con ella como ponente y estoy segura de que sus ideas nos inspirarán y provocarán muchas reflexiones en nosotros y nosotras. Sin más preámbulos, quiero darle una cálida bienvenida, una cariñosa bienvenida y cederle ya la palabra. Gracias, Marta. Muchísimas gracias, Cristina, por tan cariñosa presentación. Muchísimas gracias, Cristina, Has, todas las personas que habéis venido a compartir conmigo este rato de conversatorio. Espero que sea un diálogo. Bueno, creo que he entendido que la invitación era a explicar qué es la agroecología y las propuestas alternativas que desde este enfoque se plantean desde una perspectiva de agroecología feminista. Esa economía basada en el cuidado de la vida es uno de los grandes, digamos, lemas y propuestas que la economía feminista está haciendo y que dialoga y entronca muy bien con el enfoque y las propuestas de la agroecología. Yo he organizado la charla para ir jugando con varios niveles. Por un lado, un nivel, no os asustéis, teórico, epistemológico, filosófico de cómo miramos y luego un nivel más aplicado de cómo esto conecta con la realidad cotidiana de lo que está pasando en el mundo agrario y alimentario y de lo que podemos hacer. Entonces, voy a intentar jugar con estas dos cuestiones. Bueno, creo que esto casi sobra, ¿no? Pero por ubicarnos, uno de los temas que estaba esta mañana cuando me he ido encontrando a gente es cómo me había sentido con el frío de León, que me ha parecido muy suave. Y que cómo estaba el tiempo en Sevilla, creo que el tiempo cada vez está más presente. Y no hemos conseguido bajar de los 20 grados en Sevilla en este otoño. No tenemos frío, no tenemos helada, no mueren las plagas y no se limpia el ambiente. Y me ha encantado llegar a este frescor suave, es decir, venía preparada para morir helada y he visto que aquí también los inviernos son suaves, ¿no? Creo que esto nos conecta con el reto de la sostenibilidad, con el cambio climático, que ya no es una teoría, sino que lo estamos viviendo en nuestros cuerpos. La sequía brutal que vivimos en Andalucía, todo el debate que hay sobre subida de precios, los problemas de hambrunas. He pedido aquí alguna desertización, racismo, homofobia, porque no todos los conflictos biofísicos, ambientales, están conectados con las cuestiones sociales de exclusión, de desigualdad. Eso es modelo extractivista y con, en general, unos procesos en los que están aumentando las violencias. Bueno, voy a saltarme estas generalidades porque creo que ha habido ya ponencias en esta línea, pero por ubicarnos que el hilo conductor que nos preocupa y ocupa en los momentos actuales es esta nueva etapa que hablan de antropoceno, en la que tomamos conciencia de la actividad humana como la principal causa de los problemas ambientales. Creemos que tendríamos que hablar de capitaloceno, ¿no? Porque el problema no es toda la humanidad, sino es una determinada forma de organizar la satisfacción de nuestras necesidades. Creo que no podemos culpar a los pueblos indígenas que habitan la Amazonía de los problemas ambientales. No todas las formas de organización de nuestra vida y de nuestra economía son responsables en igual medida. Creo que es importante recordar que, según cómo miremos los problemas que tenemos a nuestro alrededor, así los interpretaremos y así propondremos soluciones. La agroecología se entronca con la economía ecológica y, por tanto, con un enfoque de sostenibilidad fuerte que nos recuerda la jerarquía de sistemas. Y esto no es una propuesta ideológica o, digamos, valorativa, sino que esta es simplemente recordarnos cuál es la realidad del mundo en el que vivimos. Vivimos en un mundo finito, donde la especie humana no deja de ser una especie, entre tantas otras, donde nuestra vida depende de los equilibrios de los agroecosistemas. Si no tenemos aire, si no tenemos agua, si no podemos respirar ni alimentarnos, bueno, pues no va a haber vida humana. Y también recordar que la economía lo olvida frecuentemente, que el mercado y la forma en que organizamos la satisfacción de nuestras necesidades está armada por acuerdos sociales. Por tanto, el mercado es un subsistema de la sociedad. Esta visión, hoy por hoy, en el mundo de la economía, pero también del conjunto de la sociedad, está resultando minoritaria. Y eso es uno de los grandes problemas, haber perdido esta concepción y estar en el ámbito de la sostenibilidad débil, de creer las falacias de que podemos sustituir el funcionamiento de la economía por capital. De alguna manera, esto implica una jerarquía de sistemas inversa. Y la idea también de que las dimensiones sociales, ambientales y económicas son independientes dentro de la sostenibilidad y no ver las interrelaciones jerarquizadas que hay. Para mí es importante recordar esto estando en una facultad de economía y porque es uno de los ejes fundamentales de la visión de la agroecología, ¿no?, tener presente la jerarquía de sistemas. Me he traído aquí este esquema, ¿no?, del reduccionismo analítico de la ciencia económica convencional como la analiza la economía ecológica. José Manuel Naredo, en su libro La economía en evolución, nos decía cómo a medida que había ido avanzando y se había ido conformando la actual ciencia económica convencional, pues habíamos ido reduciendo el objeto de estudio hasta centrarnos solamente en aquello que pasa por el mercado, solamente tiene valor, solamente nos importa, solamente medimos y consideramos una parte de todos los recursos que necesitamos para la vida y es solamente aquello que podemos intercambiar en el mercado. A este enfoque de la economía ecológica necesitaríamos meterle unas gafas violetas, ¿no?, y hacernos unas preguntas como dónde quedan las mujeres, dónde quedan las clases sociales y dónde queda la etnicidad, ¿no? Es decir, y bueno, si le metiéramos estas tres preguntas, pues ampliaríamos y veríamos que el conflicto capital-vida, resultado de este reduccionismo, pues tiene unas dimensiones más complejas más allá de la dimensión biofísica. Cruzándolo con la economía feminista, la economía feminista también hace una crítica a la economía convencional en la línea del reduccionismo y en este caso la crítica es la economía del iceberg y cómo el objeto de la economía convencional se ha ido reduciendo y solamente miramos la parte que pasa de nuevo por el mercado e invisibilizamos, no ya la naturaleza, como decía, la economía ecológica, todas las relaciones biofísicas, sino aquí se presta atención a cómo invisibilizamos todo el mundo de los hogares, todo el mundo de la economía doméstica, todo el mundo de esa palabra un poco horrible que es la reproducción, que es fundamental el cuidado de la vida para que funcione la parte, digamos, superior que las ciencias económicas es a la única que presta atención, que es lo que pasa por el dinero. Esta se resume en la metáfora de la economía del iceberg, que nos recuerda que nuestras economías convencionales basadas en las contabilidades del PIB o basadas en las rentabilidades de las empresas, pues solamente está mirando una parte muy pequeña de todas las actividades sociales y de todas las actividades de trabajo, muchas de ellas de cuidado desarrolladas de forma gratuita por las mujeres, que son necesarias no solamente para que funcionen los mercados, que también, sino además para que podamos vivir y tener buenas vidas y vidas que merezcan ser vividas. Los ecofeminismos ecoloniales, y aquí meto otro eje que me parece importante tener en cuenta, nos recuerdan, el ecofeminismo cruzan estas ideas de la economía feminista con la economía ecológica, y nos recuerdan que existen vínculos entre la dominación y la explotación de las mujeres con la dominación y explotación de la naturaleza, y que además esto está atravesado por otros ejes, como es el sexismo, el heterosexismo, el racismo y el etnocentrismo. Ahí hay una frase de mujeres creando que, bueno, que sintetiza parte de estos plantamientos, ¿no? Ni la tierra ni las mujeres somos territorios de conquista. Y en el modelo actual extractivista está basado en que sí sean territorios de conquista o, como ahora se está conceptualizando, territorios de sacrificio para que sigan funcionando los procesos de acumulación del capital y de crecimiento económico guiado por el único criterio del lucro. Yo creo que, con este planteamiento, cruzando lo que plantea la economía ecológica y la economía feminista e incorporando el enfoque de colonial, transformaríamos este enfoque de producción-reproducción de la economía del iceberg en este esquema de las economías ecofeministas decoloniales, en las que nos hacen ver que lo que ahora solamente valoramos como lo productible, lo valorable, que es lo monetario, está viviendo de todo un mundo escondido, invisibilizado y despreciado, también explotado, como es todo el trabajo, toda la economía informal, todo el trabajo de subsistencia, en especial el trabajo campesino, el trabajo de las mujeres, mayoritariamente llevado a cabo por mujeres, pero todos los trabajos de cuidados, todos los trabajos o toda la división internacional del trabajo, que está basada en una relación de intercambio desigual y, por tanto, toda la apropiación que se hace de ese mundo amplio del sur global, en forma de nuevas colonias en el modelo extractivista y también de la naturaleza. Creo que este es el esquema que explica mejor o sintetiza mejor el conflicto capital-vida que tenemos en el capitaloceno actual. Y también creo que este gráfico, que a mí me gusta especialmente, que está basado en esquemas de María Míez, que es una de las autoras ecofeministas que recientemente ha fallecido y que también nos lleva, nos conecta con los planteamientos de la economía de la ruptura, que plantea que no es tanto que queramos valorizar y hacer aflorar las partes bajas de esta mirada, de esta pirámide, sino que lo que plantea es que lo que queremos es darle la vuelta a la pirámide y querríamos redefinir nuestra economía y nuestras sociedades y nuestras formas de vida desde una nueva valoración y donde colocáramos en el centro, es decir, tuviéramos clara esa jerarquía de sistemas que es la naturaleza y fuéramos dándole importancia al territorio, a las personas, al cuidado y a colocar la vida en el centro. Bien, lo estamos incorporando el concepto de interseccionalidad, que, bueno, aquí está la matriz de privilegios-opresión de Patricia Hill Collins, que plantea que nos atraviesan muchos ejes de desigualdad. Y lo que vamos a hacer o lo que guía mi intervención es sintetizar todos estos ejes de opresión en tres grandes ejes o grandes sejos de la mirada occidental. Aquí estoy siguiendo pues las cosas que hemos escrito con Has, con David Pérez Neira, sobre los tres ejes, ¿no? Es decir, cómo nuestra forma occidental capitalista de ver el mundo, pues incorpora tres ejes de dominación o de violencia, ¿no? Y que además están conectados, que es lo que dicen los ecofeminismos, en la medida en que desde el punto de vista del antropocentrismo creemos que la especie humana puede dominar y controlar la naturaleza y despreciamos y desvalorizamos la naturaleza como salvaje y como al servicio de lo humano. Curiosamente, los otros dos ejes hay un esquema que lo sigue. Es decir, todo el clasismo, todo ese desprecio cultural que lleva a una apropiación material que tenemos sobre el otro culturalmente construido. Y cuando digo ese otro, pues podemos hablar con todas las colonias, pero podemos hablar de todos los territorios rurales, desde el mundo urbano industrial. Estamos mirando todo el mundo rural, nuestro rural más próximo, como un espacio al servicio de las necesidades del mundo industrial. Y lo miramos como el mundo atrasado, subdesarrollado. Le damos muchas categorías que luego terminan legitimando esa subordinación y esa apropiación. De la misma manera, asociamos los femeninos y asociamos a las mujeres a esa naturaleza, ¿no? Es decir, somos más emocionales, mucho menos racionales. Es decir, esa naturalización también lleva a facilitar esa apropiación y ese desprecio que luego facilita la apropiación. La agroecología feminista toma conciencia de estos tres sesgos e intenta revertirlos proponiendo alternativas, tanto a la colonialidad, a la destrucción ecológica como al patriarcado. Bueno, me he ido a lo más… Tenía la duda si terminar la charla con lo más abstracto y filosófico, pero he decidido empezar por aquí. Y ahora lo que quiero es aterrizar en lo concreto de cómo estas reflexiones filosóficas nos permiten mirar cómo comemos y cómo producimos nuestra alimentación de una forma alternativa. Primera cuestión es cuando hablamos… Y esto, bueno, repensar y mirar de forma crítica cómo comemos y cómo producimos nuestros alimentos, que es una necesidad básica, nos da una forma, yo creo que privilegiada, para comprender y repensar nuestro mundo desde la vida cotidiana. Porque comer es algo que hacemos todos… Tenemos la mala costumbre, de hacerlo varias veces al día como una necesidad básica para seguir funcionando y, por tanto, es uno de esos hechos sociales que sintetizan todo nuestro mundo. Y repensarlo o cambiarlo implica repensar y cambiar toda nuestra economía. Es importante el concepto de sistema agroalimentario. Lo que ponemos en nuestro plato esconde detrás toda una larga cadena de lo que se denomina el sistema agroalimentario, cadena de valor, que no empieza ni siquiera en la finca, sino en el mundo actual empieza incluso antes de la finca. Es decir, en el campo, hoy por hoy, en los modelos de agricultura industrializada hay una gran dependencia de insumos que se incorporan a las actividades de agricultura y ganadería que van a una industria que terminan en una distribución comercial, donde mayoritariamente en supermercados compramos los alimentos que terminan en nuestras cocinas. Entonces, nuestra alimentación requiere pensar o ser consciente de esas interrelaciones y ver cómo interactúan los tres sesgos en ese proceso. El enfoque de agroecología feminista implica mirar esos tres sesgos, pero también tener en cuenta las tres dimensiones de la agroecología, que nos dice que debemos de tener en cuenta la dimensión biofísica y productiva, su dimensión socioeconómica y su dimensión política. La agroecología va a proponer redefinir, rediseñar los agroecosistemas, la forma en que cultivamos y proveemos nuestros alimentos con criterios ecológicos, pero a la vez unido a una nueva matriz o unido a una matriz antigua, según como queramos ver, resignificada, de valores que históricamente han estado vinculados al campesinado o a todas las economías sociales y con criterios de equidad que también han existido. Y está muy unido a la propuesta de la soberanía alimentaria, que es lo que voy a intentar explicar. Bien, nuestra alimentación ha seguido históricamente un proceso histórico, no me voy a extender aquí, pero podemos identificar tres etapas en las que, de una primera etapa, de una primera internacionalización agroalimentaria, donde todavía pervivían bastantes mercados duales, pero empezaba una internacionalización hasta principios del siglo XX, a un segundo régimen agroalimentario, como definen Friedman y MacMichael, en el que se produce un gran cambio, que es la industrialización agroalimentaria y la industrialización del conjunto de la economía, donde nuestra alimentación va a estar muy marcada por esas empresas de insumos, por una agricultura que cada vez va a necesitar más fertilizantes, fitosanitarios, fertilización inorgánica, maquinaria y regadío para producir en masa, sin trabajo, para una industria que produce cada vez alimentos más industrializados, y una nueva etapa de la globalización en la que aparece la gran importancia de la distribución comercial y unos procesos de financiarización, donde vivimos actualmente en esta tercera etapa del sistema agroalimentario que está en crisis. Actualmente estamos en el dilema de hacia dónde vamos. Colapso, capitalismo verde, sistemas agroecológicos y soberanía alimentaria… Bueno, estamos en colapso. Hay bastantes autores que, ¿no? Es decir, ahora mismo que se está celebrando la COP… No sé qué número, ¿cuál era la COP? 28. En Arabia Saudí creo que Antonio Gutiérrez había hablado de que estamos viviendo o estamos viendo en primera persona el colapso a ritmo lento delante de nuestras propias miradas, ¿no? Es decir, esta palabra innombrable ha sido creo que el primer diagnóstico. El capitalismo verde… Digamos que hay una propuesta… Hoy estábamos antes de la charla hablando sobre esta cuestión, ¿no? Hay una propuesta encima de la mesa del capitalismo verde diciendo, bueno, no hay ningún problema. Podemos sustituir las fuentes de energía. Es un poco el planteamiento que está haciendo la Unión Europea, por ejemplo, en temas alimentarios con el pacto verde. Vamos a reducir los fitosanitarios, vamos a hacer una reducción de insumos y tranquilos aquí no… Hay tranquilidad en las masas que podemos sustituir las fuentes de energía y seguir como hasta ahora, ¿no? Es decir, vamos a incorporar algo más de tecnología, ¿no? La agricultura 4.0 con esta inteligencia artificial y con los drones. Ya no vamos a necesitar gente y vamos a poder adaptar el modelo. Hay serias dudas y desde la perspectiva agroecológica, bueno, lo podemos debatir, hay grandes dudas de que esto realmente sea posible, pero ahora mismo es la postura o la propuesta dominante encima de la mesa. Y la tercera opción la que plantea la agroecología es necesitamos urgentemente una transición agroecológica hacia la soberanía alimentaria, rearticulando nuestra alimentación y nuestra economía desde los territorios. No es solamente una propuesta, esto sí me gustaría que lo debatiéramos. Muchas veces se plantea que esto es una propuesta utópica de algo que deberíamos hacer, pero lo que sí me gustaría resaltar es que aquí y ahora existen ya cadenas agroalimentarias locales, pequeños o emergentes, sistemas agroecológicos locales en las que se articulan formas distintas de cultivar, de producir alimentos, de consumir, que lo que se está planteando es la necesidad de fortalecerlos y de hacerlos, generalizarlos para hacerlos un modelo dominante y generalizado. Yo creo que vivimos un momento de conflicto de modelos agroalimentarios, lo que quería explicar, cómo funciona la globalización agroalimentaria y esa propuesta del capitalismo verde y ese modelo alternativo de la soberanía alimentaria y la agroecología. La globalización, cómo vive, es una cadena muy larga, ahora voy a dar algunos pantallazos de cuáles son las características más críticas desde una perspectiva agroecológica. Bueno, está muy centrada en empresas multinacionales de insumos, en unas fincas industrializadas donde se produce de forma industrializada, intensiva, productivista y con una función exportadora para una industria de transformación también dominada por empresas multinacionales, para abastecer los alimentos en grandes superficies comerciales y para abastecer una dieta global. La soberanía alimentaria, esto es muy sintético, ahora lo voy a explicar un poco más detalladamente, plantea una redefinición, una relocalización, pero no solamente relocalizar las producciones, sino cambiar el modelo. Minimizar insumos, cerrando ciclos dentro de las fincas, hacer ganar autonomía en fincas agroecológicas, lo cual supone cambiar la combinación de factores de producción, es decir, combinar tierra y capital y trabajo, dándole protagonismo sobre todo al recurso tierra, a los recursos naturales y al trabajo con conocimientos de manejo de los agroecosistemas. orientado a una transformación artesanal, dando prioridad a canales cortos y vinculado a una dieta local. Me parece interesante ver que estos dos modelos de organización de los sistemas agroalimentarios, son dos modelos teóricos, la realidad a veces es compleja y nos encontramos a veces fincas familiares que están a caballo entre unas y otras, están intentando hacer transiciones agroecológicas en fincas, pero les fallan los canales de comercialización y entonces se ven obligadas a seguir en los canales globales, hay realidades híbridas. También lo que creo que es importante resaltar es que, aunque son modelos teóricos, en la práctica conviven, incluso a nivel de la Unión Europea, por hablar de los espacios más institucionalizados y más, digamos, más reales, ¿no?, de cuáles son las prácticas y cuáles son las propuestas de política económica, hoy por hoy, ahora mismo, tanto la política agraria común como el Pacto Verde es una política dual. La Unión Europea reconoce que existen estos dos modelos y una de las grandes contradicciones que tienen las políticas agrarias de la Unión Europea es que continuamente hablan de la dualidad de modelos y quieren hacer convivir los dos modelos. Y aquí lanzo ya una de las grandes preguntas para el debate. ¿Es posible la convivencia de estos dos modelos como pretende la Unión Europea? Ahora mismo la Unión Europea pretende seguir siendo líder en los mercados globales, en competencia con el resto de los países, en acaparar el valor añadido. La Unión Europea, junto a Estados Unidos, son los dos espacios que cada año se disputan ser primer productor y exportador en dinero, en esa visión reduccionista, de alimentos, de productos no solamente agrarios, sino transformados. La Unión Europea aspira a seguir siendo líder en los mercados globales y, a la vez, está planteando la idea de que necesitamos defender los mercados locales, necesitamos tener una agricultura europea y sobre esto hay un gran debate, ¿no? Si realmente la Unión Europea está queriendo fomentar la agroecología y la soberanía alimentaria, como realmente, como dice, o si forma parte del greenwashing, ¿no?, de ese lavado verde, ¿no?, de ese capitalismo verde o de ese, incluso, bueno, pues, proteccionismo verde. Utilizo el discurso para justificar, seguir subvencionando el otro modelo. Gran debate. La realidad es que estos modelos están reconocidos como existentes por la Unión Europea y la política de la Unión Europea ahora mismo juega con…, tiene políticas para fomentar tanto la agroecología y la soberanía alimentaria, en principio, teóricamente, como la globalización, ¿no?, por abrir. Yo creo que es importante, y aquí es donde ya cruje, ¿no?, o se ven las grandes contradicciones de las políticas, en cuanto a que estos modelos agroalimentarios en conflicto, implica también ver cuáles son las dialécticas y las contradicciones entre las racionalidades económicas que guían las distintas formas o los distintos modelos. La racionalidad económica empresarial sería la dominante en el mercado de la globalización, mientras que la agroecología y la soberanía alimentaria está vinculada a una racionalidad económica campesina. Me remito a altos trabajos de Yandaua Van der Bloch, ¿no?, que tiene un libro que a mí me parece especialmente importante, ¿no?, es un libro de 2010 en Icaria, 2008 en inglés, sobre nuevos campesinados, en el que hace un análisis, yo creo, muy interesante sobre cómo han ido cambiando los modelos agroalimentarios y cómo en la actualidad él dice que en el mundo rural y agrario conviven estas tres racionalidades, ¿no? Entonces, él plantea, caracteriza y explica cuáles son las lógicas campesinas y analiza, yo creo, de una manera muy clara cómo las lógicas campesinas no solamente son lógicas del pasado, sino que son lógicas que siguen vivas en el momento actual, ¿no? Y creo que cualquier persona que se acerque con la mente abierta a dialogar con la gente de la agricultura familiar y de la agricultura cooperativa, pues podrá ver que existen, está viva, ¿no?, y que hay una forma de entender la actividad económica agraria en la que la agricultura se entiende como un modo de vida, es decir, basada como una forma de autoempleo, pero de algo más, donde muchas veces y donde está predominando una racionalidad ecológica, aunque hablar de ecologismo en el mundo rural sea muy conflictivo, y donde muchos de los agricultores y agricultoras campesinas que tienen esa lógica de respeto a la tierra y a los límites de la tierra no se consideran para nada ecológicos y aún menos ecologistas, ¿no?, pero sí tienen interiorizados esos límites, donde buscan con sus estrategias la autonomía de mercado a través de su trabajo y su conocimiento, el cerrar ciclo, esencialmente como una forma de minimizar insumos para minimizar costes con su trabajo y que buscan esencialmente la estabilidad antes que el crecimiento con unas lógicas económicas que son muchísimo más inclusivas, que son muchísimo más equitativas y que son, además, mucho más necesarias para las transiciones que necesitamos para la sustentabilidad. Frente a racionalidades económicas empresariales, Van der Bloch analiza cómo ha habido un giro o una evolución de una parte de la agricultura familiar hacia una estrategia donde cambia esa idea de modo de vida y el trabajo siempre se ve como un coste a minimizar y, por tanto, lo que predomina es la inversión en capital guiándose por un criterio de rentabilidad que lo que lleva es a la necesidad de ir aumentando la escala, explotaciones cada vez más grandes que necesitan cada vez más insumos, nada de estabilidad, sino lo que trae una lógica de crecimiento. En la globalización hemos ido pasando de una agricultura campesina a una agricultura empresarial a una agricultura capitalista. Van der Bloch lo que plantea es que una parte importante de la agricultura familiar para sobrevivir en este contexto de globalización lo que está haciendo es estrategias de recampesinización, ¿de acuerdo?, que es lo que estaría planteando la agroecología. Ahí he dibujado el círculo vicioso en el que queda atrapada la agricultura familiar en este modelo de globalización. Invierto en más capital y menos trabajo, más insumos, más fertilizantes, más regadíos, ¿de acuerdo?, para conseguir mayor producción, con menos trabajo. Producción que cuando se saturan los mercados locales me oriento a la exportación, a la competencia en el mercado global. Eso va a generar ya en los años 80 crisis de sobreproducción con caída de precios. Ante la caída de precios, ¿qué hacen los agricultores? Pues como he caído los precios, mis ingresos se han reducido. Estoy pensando en la lógica de la agricultura familiar en especial. Ya no tengo las posibilidades del sustento. Seguro que si habéis hablado alguna vez con agricultores familiares os decía mi padre y mi madre sacaron para adelante, ¿no?, o mis abuelos sacaron para adelante una familia con 15 hectáreas, una familia de cuatro hijos. Yo necesito hoy el doble o el triple de tierra para ganar un sustento estable. Está esta lógica de más capital, menos trabajo y en este círculo vicioso además se va produciendo una mayor tensión económica porque, si veis, el mundo agrario queda atrapado entre unos insumos, un capital que cada vez es más caro, ¿me acuerdo?, cada vez cuestan más. Esto además de radiante actualidad. La fertilización ha aumentado, el precio de los piensos ha aumentado, hay una inflación muy fuerte con respecto a los fertilizantes inorgánicos, los herbicidas, los fitosanitarios, todo cuesta más y, a la vez, como sigue habiendo un proceso de sobreproducción y, sobre todo, enfrente tengo a empresas multinacionales, los precios bajan, la agricultura queda en un doble estrangulamiento. En esas cadenas globales hay una crisis de rentabilidad y, por tanto, hay todo un proceso también de pelea dentro de las propias fincas por el valor añadido. Bajar el sector agrario tiene difícil pelear y conseguir reducciones en los precios de los insumos. Yo creo que es difícil, ¿no?, que un agricultor, una agricultora, una cooperativa agraria consiga que una multinacional, ¿no?, como puede ser Bayer, pues baje los precios de venta de sus fertilizantes o de sus semillas, ¿no? Y también es complicado, ¿no?, pues negociar con una multinacional como es Nestlé que me aumente el precio de compra de la leche, ¿no? Entonces, ¿de dónde deriva el conflicto? El conflicto se interioriza también dentro de las propias fincas, el conflicto del reparto del valor añadido en la cadena de valor se interioriza dentro de las fincas. Entonces, ¿a quién se presiona? Pues al eslabón más débil que es el trabajo, ¿de acuerdo? Entonces, ahí aparecen unos procesos de explotación de manos de obras jornaleras, que es un conflicto capital-trabajo o trabajo-trabajo muchas veces, ¿no?, donde también hay una explotación patriarcal. La situación de las mujeres en el medio rural es bastante opresiva, podemos hablar sobre eso, y en especial si son mujeres jornaleras. Y se produce un circo vicioso de explotación patriarcal, de clase y ecológica, con un deterioro ecológico. Me gustaría añadir si pueden ser esos dos aspectos que has referido tú, de más insumos y más precio, más barato, menos, que vas a dar en el mercado, la parte de la paja, que ayuda, que se ha reducido y están obligando a los agricultores a tener consumo en producciones menos rentables, con... No puedes utilizar tantos fitosanitarios porque, en general, tal, y la parte que viene a los agricultores también desahoga. Está muy bien el apunte que hacen, ¿no? La política agraria común, que además tiene una retórica cada vez más verde, cuando escarbas un poco en cuál es la realidad de la práctica, pues te encuentras lo que tú estás diciendo, ¿no? La primera gran medida de la PAC es la reducción de su presupuesto, ¿de acuerdo? Entonces, hacer lo mismo o hacer más con menos dinero. Eso es la peor situación en la que se puede colocar a los agricultores. Entonces, claro, la primera reacción de los agricultores es completamente rechazo a todas las propuestas que impliquen, además, cambios de prácticas que, además, dan miedo por lo que pueda pasar y por el aumento de costes, ¿no? Entonces, dime. Sí, porque en la mayoría de los casos yo conozco el mundo canadero y canadico y es el mayor sustento de las exportaciones en este país. Es por lo que se mantiene, por la política agraria del mundo. Bien, yo creo que la política agraria común es muy interesante también… Bueno, esto es una forma también de volver a mostrar lo mismo. Yo creo que es muy interesante repensar la PAC. Creemos que la política agraria agraria común es una política de apoyo a la agricultura y, en especial, a la agricultura familiar. Yo creo que tenemos que darnos cuenta no solamente de que las ayudas de la PAC están muy mal distribuidas y están muy vinculadas a la propiedad y, por tanto, termina en manos de las grandes fincas y de las grandes explotaciones más industrializadas y más empresariales, sino que, además, en realidad, la PAC lo que está haciendo es suspensionar indirectamente el resto de la cadena. Yo le doy dinero a los agricultores que gastan en los insumos. La agricultura es quien garantiza el negocio de todas las empresas de insumos, de esa Bayer y de esas grandes empresas que están vendiendo semillas y que están vendiendo fitosanitarios y que, si los agricultores no lo compraran, no habría negocio. Entonces, la PAC lo que hace es ayudar a mantener la capacidad de compra de insumos del sector agrario, que, además, también está ayudando a bajar y a abaratar y a mantener los precios de venta sustancialmente más bajos a la materia prima de los agricultores, la venta de materia prima de los agricultores a la industria. Entonces, creemos que estamos subvencionando la agricultura familiar, que estamos subvencionando la agricultura, pero uno de los grandes debates es que, en realidad, estamos subvencionando a esos grandes oligopolios agroalimentarios, a través de los agricultores y las agricultoras que lo que perciben es real. Sin esas ayudas no podrían sobrevivir en el doble estrangulamiento. Pero hay también ese atrape y esa contradicción. Bueno, de la PAC, si queréis, podemos hablar luego más, porque es verdad que podríamos hablar de las contradicciones que tienen políticas como los ecoesquemas, que nos pueden parecer en principio positivas, pero que la forma de implementación en sí está siendo bastante difícil y no ayuda a que en campo se avance hacia esos cambios con facilidad. Bueno, os invito a que sigáis también con los comentarios y con las reflexiones, porque así eso también me ayuda y me descansa. Bueno, he metido aquí algunas fotos de hacia dónde avanza este modelo. Esos son los… el mar de plásticos que tenemos en Almería, una agricultura muy intensificada, con mucha mano de obra inmigrante y muchas mujeres, sobre todo en la fresa o los monocultivos de cítrico. He traído ejemplos de mi tierra, pero sé que en todos los territorios cada uno tiene sus extractivismos y sus monocultivos opresivos particulares. Para nosotros el olivar es otro de los grandes problemas, sobre todo un olivar en regadío en una región que no tiene agua. Bien, me he adelantado para decir que esencialmente quien gana más dinero en este modelo son las grandes empresas multinacionales de insumos, de transformación de la industria y de la distribución comercial, y que el sector agrario queda subordinado y atrapado en el doble estrangulamiento, especialmente en la distribución comercial. La distribución comercial en los mercados saturados actuales tiene un poder estratégico muy importante, porque controla el acceso a los mercados. Entonces, la distribución comercial es recurrentemente denunciada por los agricultores como el sector que directamente oprime al mundo agrario y rural, imponiendo bajos precios e imponiendo una serie de condiciones inviables para las fincas, sobre todo las de menor tamaño y de agricultura familiar. Yo creo que es importante también visibilizar el poder de la distribución comercial, porque el poder de la distribución comercial se la da el consumo, se la damos consumidores y consumidoras que compramos y nos proveemos de nuestros alimentos en la distribución comercial. Bueno, no quiero… Todo esto es la crítica de esas dietas globales, ese abandono de las cocinas, ¿no? No funcionaría esto si no hubiéramos abandonado las cocinas y hemos abandonado las cocinas porque las mujeres no podemos con la doble jornada, ¿no? Es difícil mantener unas cocinas vivas, bueno, con esta división sexual. Aquí es donde debería de empezar la charla, lo reconozco, ¿no? Es decir, la agroecología, pero bueno, nunca me resisto a explicar la globalización porque creo que también ilustra, es decir, esta es la mirada que cuando tenemos la agroecología en la cabeza nos da nuestra alimentación actual. ¿Quién está en las cocinas? ¿Quién está en los campos? ¿Qué relación tenemos con el medio natural? ¿Qué relación de clase, de género, de etnicidad están sosteniendo las formas en las que nos alimentamos hoy? Y también guía por dónde van las alternativas y qué es lo que necesitamos, ¿no? La agroecología empezó planteando la necesidad de repensar y rediseñar cómo cultivamos en finca con criterios ecológicos. Necesitamos reducir insumos, necesitamos producir alimentos y tener una alta productividad, ¿no?, para alimentar a la población mundial, pero con menos insumos y respetando los equilibrios de la naturaleza. ¿Eso cómo se hace? Eso se hace, si vamos a tener menos insumos, pues necesitamos más naturaleza, biomímesis, trabajar y poner la naturaleza a trabajar a nuestro favor, que implica hacer rotaciones, asociaciones de cultivo, recuperar biodiversidad para recuperar equilibrio de los agroecosistemas y conseguir una alta productividad. Y eso requiere saber hacer eso, saber cultivar con menos insumos y manejar los agroecosistemas. Hace falta trabajo y conocimiento y hace falta una nueva relación con los agroecosistemas. Pero yo creo que una de las cosas que aprendió pronto la agroecología es que los cambios en finca solamente son posibles si se producen cambios a la vez en el consumo y en los canales de comercialización que articulan producción y consumo. Si cambias la forma de cultivar en finca, pero no cambias tu articulación, tu comercialización y el mercado al que vas destinado, no vas a poder hacer cambios en finca. ¿De acuerdo? Entre otras cosas porque la gran distribución comercial, Mercadona, no va a negociar con cientos de pequeños agricultores familiares. ¿De acuerdo? Mercadona quiere uno, dos, tres interproveedores con grandes cantidades de un producto homogéneo y, además, todo el año fuera de temporada. Nada de pequeñas producciones, producciones diversas, ¿no? Que es lo que produce la agricultura campesina, agroecológica, local. Gran diversidad. Por tanto, no hay ninguna manera, porque hay mucha gente que plantea, ¿no? Lo que necesitamos es más agricultura agroecológica y más agricultura ecológica en los supermercados. Y, claro, no es viable esa, y lo podemos debatir, no es viable esa estrategia. ¿De acuerdo? La estrategia es cómo vamos a conseguir salir de los supermercados y articularnos de una manera viable dentro de nuestras limitaciones de tiempo con esas formas de producir con esos agricultores y esas agricultoras agroecológicas, ¿no? Es decir, muchas veces que nos estamos planteando, pues, estrategias que no son viables. Esto sé que no es fácil, pero, bueno, estas reflexiones han sido las que han ido…, las que están planteando y las evidencias que están saliendo en la agroecología desde las propuestas prácticas, ¿de acuerdo? Es decir, se ha intentado, pero no es viable, ¿no? Entonces, lo que está funcionando ahora mismo son cambios simultáneos en las formas de producir, en las formas de consumir y en la forma de articular. La agroecología, y ahora vuelvo un poco a conectar lo más filosófico con lo más práctico, me gustaría que, bueno, recordar que desde lo cotidiano y desde lo concreto de cambiar las formas de producir en el campo, vinculándolas a una forma de producir, de transformar los alimentos, de comercializarla y de distribuirla distinta, de alguna manera estamos cambiando, necesitamos cambiar y estamos aplicando una forma de mirar la realidad y de proponer las realidades que implica repensar y reordenar y superar los tres sesgos de la mirada occidental. Hemos cambiado el antropocentrismo por una mirada biomimética, entendernos en esa jerarquía de sistema, de entender que las necesidades humanas solamente se pueden satisfacer de una manera estable, atendiendo y asumiendo que necesitamos respetar los equilibrios ecológicos para vivir. Entender, ¿no? Es decir, cambiar ese etnocentrismo por esa colonialidad que tenemos, por una perspectiva de colonial y cambiar hacia economías sociales, solidarias, que nos permitan ver y valorar todo lo que tenemos que aprender y tenemos que agradecer a ese mundo campesino de mujeres y de hombres campesinos que cultivan la tierra y que muchas veces miramos con el desprecio de gente atrasada, de gente sin cultura, gente que no innova, gente que no es suficientemente empresarial, gente que no está a la última porque no está todo el día con el ordenador o con el móvil. Y empezar a ver que en esas resistencias que hemos despreciado con la etiqueta de atraso y de obsoleto, pues puede estar el germen de nuestro futuro. Y también tendríamos que reconocer que a lo mejor lo que tenemos es que aprender mucho de todo ese mundo que miramos con desprecio, ¿no? Y que quizás el problema lo tenemos nosotras y nosotros en nuestra forma tan tecnológica que nos hemos pasado de la raya, ¿no? Y ver también que esto está muy conectado con la necesidad de repensar las relaciones de género y hacer una ruptura en nuestra economía con perspectiva feminista para colocar la vida en el centro y repensar desde los cuidados toda nuestra economía. Porque si no lo hacemos, es decir, pensar que las mujeres en clave esencialista vamos a poder cargar sobre nuestras espaldas todo el cuidado que requiere esta transición agroecológica, bueno, pues es absolutamente inviable. No nos da la vida ni el cuerpo, ¿no? Es decir, no va a ser viable, aparte de ser totalmente injusto, ¿no? Necesitamos romper ese esencialismo y, a la vez, que todo el conjunto de la sociedad, esencialmente el 50% masculino de la sociedad, comprenda que las propuestas del feminismo no van contra los hombres, sino que van a favor de la vida y que lo que necesitamos es hacer y repartir trabajos de manera solidaria y colocarlos en el centro de nuestra sociedad. Dime. Ah, pensé que querías decir algo. Bueno, la agroecología plantea una recampesinización agroecológica en finca, ¿de acuerdo?, que está en marcha. Una recampesinización, a mí lo que me gustaría resaltar, que esto va más allá de una agricultura ecológica, ¿de acuerdo?, sobre todo porque es algo completamente distinto a la sustitución de insumos. Hay una agricultura ecológica que se certifica, por ejemplo, la que se está practicando en Almería, en la que, donde dice, decía fertilización inorgánica, pongo fertilización orgánica, donde decía herbicidas químicos, pongo herbicidas biológicos, donde ponía fitosanitarios, pongo fauna auxiliar, ¿de acuerdo?, hago una sustitución, la mano de obra sigue siendo igual de explotada y sigo exportando productos limpios, alimentos limpios, a las grandes cadenas del norte. Eso no es un rediseño de los agroecosistemas, siguen siendo formas de producir alimentos con un balance de energía y de materiales completamente inviable en una transición agroecológica. Haas ha hecho bastantes cálculos sobre esa inviabilidad y los costes ambientales que eso supone. Cuando hablamos de recampesinización agroecológica, decimos, tenemos que rediseñar el agroecosistema con criterios ecológicos, ¿de acuerdo? Entonces, hay que reducir materiales y energía y hay que rediseñar. Claro, a mí me encanta esta viñeta que viene de una web argentina, ¿no?, que plantea el conflicto social de la recampesinización, ¿no?, que además tienen el gesto de poner a una mujer, ¿no?, y también dentro de un tractor, es decir, que la tecnología, es decir, la agroecología no está planteando que tengamos que volver a la azada, a rompernos el espinazo y morir en el intento, ¿de acuerdo? Es decir, por eso es una de las primeras cuestiones que muchas veces, cuando se habla de recampesinización, todo el mundo piensa que estamos volviendo al siglo XIX a ser esclavos de la tierra. Y lo que estamos haciendo es, la propuesta es, lo que están haciendo quienes están haciendo la transición agroecológica hoy es resignificar y actualizar para una buena vida las enseñanzas campesinas, que dicen, bueno, yo quiero liberarme del yugo, ¿no?, de la dependencia de los costes de los insumos, ¿y cómo lo voy a hacer? Pues lo voy a hacer con una estrategia de trabajo y de rediseño. Gran conflicto. Se rompe el negocio de las empresas de insumos, ¿de acuerdo? Es decir, ya no te necesito, ¿no? Entonces, ese es uno de los grandes conflictos. Y es la estrategia de recampesinización que encontramos, ¿qué es lo que está haciendo la gente, no? Es decir, antes hablábamos de Francia, ¿no? En Francia ahora hablaremos de los AMAPS, ¿no? Pero ¿qué es lo que están haciendo en todo el Estado español? Hay gente que está haciendo estrategias de recampesinización es. Yo quiero minimizar costes, yo quiero apropiarme del valor añadido, yo quiero trabajar para mí y, por tanto, quiero que me paguen precios más remuneradores conectándome directamente con los consumidores y quiero dejar de pagarles, de que mi trabajo sea trabajar para las empresas multinacionales de insumos. Importante que esa recampesinización tiene que ser una recampesinización feminista y decolonial, ¿no? Es decir, valorar ese campesinado y recordar que es importante, es decir, que la agricultura familiar automáticamente no soluciona los problemas de género, ¿de acuerdo? Que eso es uno de los ejos y uno de los debates que hemos tenido con la agroecología, ¿no? La idea que porque haya más agricultura familiar… Es verdad que las mujeres en la agricultura familiar siempre han tenido mayor importancia, por ser las responsables de la alimentación y porque la alimentación y el autoconsumo han sido muy importantes, pero es importante reconocer el protagonismo de las mujeres campesinas y es importante trabajar para lograr y reconocer los papeles protagonistas de las mujeres campesinas y no reproducir los ejos de… patriarcales que también existen en el medio rural. Yo no creo que el medio rural sea más machista o más clasista que el mundo urbano o industrial, pero también lo es, ¿de acuerdo? Entonces, pues la situación es que hay una sobremigración de las mujeres del medio rural escapando, pues, de una situación de tocarte ser la hija de, la madre de, la esposa de o la hermana de, ¿de acuerdo? Pero no ser la protagonista de tu propio proyecto vital. Aunque a la vez es cierto que tenemos que decir que en la agroecología las mujeres son protagonistas y que hay muchísimos proyectos agroecológicos liderados por mujeres. Quizás porque entroncan con esa… y no quiero caer en el esencialismo, pero sí entronca esa propuesta de autonomía de producir alimentos para alimentar y atender necesidades con esas preocupaciones históricas de las mujeres, ¿de acuerdo? Pero yo creo que sí es importante repensar y la necesidad de decir necesitamos recampesinización agroecológica, pero necesitamos que sean feministas, reconocer y dar el protagonismo a las mujeres. Necesitamos transformaciones artesanales, necesitamos que la transformación de nuestros alimentos se produzca cada vez más en el campo, en manos de las agriculturas campesinas, por que agricultores y agricultoras puedan apropiarse de mayor valor añadido y, por tanto, hacer más viables esas explotaciones y también por criterios de ecología, además de justicia social. Vamos a ver, si yo soy una ganadera, ¿de acuerdo? Que tengo una ganadería intensiva, que depende de alimentos, es decir, que estoy comprando maíz y soja que recorre 10.000 kilómetros y está vinculado a los monocultivos de soja en América Latina, con toda la contribución al cambio climático y a la deforestación de la Amazonía, ¿de acuerdo? Es decir, soy una ganadera intensiva, que produzco leche, que le vendo a la única empresa lechera, industria, que me recoge la leche y que me enfrento a un monopolio de demanda, es decir, que me marca el precio de la leche. Para eso, además, para sobrevivir entre ese doble estrangulamiento, pues he tenido que crecer alquilando, intensificando, teniendo una ganadería cada vez más intensiva. Quiero hacer una transición agroecológica, ¿qué hago? Quiero tener menos insumos, entonces voy a necesitar bajar la carga ganadera, ¿no? Es decir, voy a tener que alimentar mi ganado con pasto y con cultivos locales, ¿de acuerdo? ¿Puedo hacer eso y seguir vendiéndole la leche a la ganadería, a la industria que me marca el precio? Inviable, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Lo digo porque es uno de los modelos que está funcionando. Pues necesito montar una quesería. Yo ya no puedo venderle la leche a la industria para que ellos hagan los quesos para venderlos fuera. Necesito montar yo una pequeña quesería, ¿no? Hay una red estatal de pequeñas queserías, que es un reto, ¿no? Porque tengo que aprender a hacer queso cuando muchas veces se ha perdido ese saber local y tengo que conseguir canales de comercialización para comercializar ese queso de proximidad y con venta directa para que el precio remunere a la ganadería. La gente que está siguiendo este modelo agroecológico, pues está reduciendo las cargas ganaderas, ¿de acuerdo? Está generando valor añadido y, por tanto, lo que está haciendo el ganadero, la ganadera, es apropiarse de mayor valor añadido en venta en mercados locales. Y, claro, aquí es donde aparece el círculo virtuoso de la agroecología. Más trabajo y menos capital, ¿de acuerdo? Más valor añadido, que es viable porque hay más mercado local, que permite unas rentas justas y que desactivan el conflicto trabajo-trabajo o capital-trabajo dentro de la finca. Un círculo virtuoso que vemos que se está produciendo con protagonismo de las mujeres, con autoempleo cooperativo y con justicia laboral y con cuidado ecológico de manejo de la biodiversidad. Este es el círculo virtuoso que propone la agroecología para superar la crisis de rentabilidad y superar los tres ejos y darle vuelta y, bueno, pues conseguir equilibrio ecológico con justicia social y de género. Claro, la racionalidad económica campesina es fundamental. Esto es el gráfico de un artículo reciente de Yandaua Van der Plot, que habla de la dimensión económica de la agroecología, que plantea precisamente eso. La agroecología lo que quiere no es tanto productividad, es decir, el gross value production, es decir, el valor de la producción bruta dividida por unidades de trabajo. La productividad del trabajo sería el criterio fundamental de las agriculturas más intensivas, que van provocando un salto de escala, ¿no? Es decir, reduzco márgenes, lo que quiero es productividad, pero necesito mayor volumen. La convencional está entre medio y la estrategia agroecológica es lo que yo quiero aumentar es el valor añadido por unidad de producto. ¿Cómo me consigo apropiar? Claro, eso nada más que tiene sentido en una lógica de autoempleo, porque si yo estoy en una lógica empresarial en que todo el trabajo es un coste y yo lo que quiero es minimizar el coste, ¿de acuerdo? Nunca voy a entrar en esta lógica. Por eso es importante lo del campesinado y por eso es importante… Se habla de campesinado, podemos ahora discutir con las dificultades que tiene el término campesinado, pero por eso analíticamente no podemos hablar solamente de agricultura familiar, porque la agricultura familiar, como dice Van der Plot, ahora mismo está entre lo empresarial y lo campesino. Y es importante tener claro que la agroecología está vinculada al autoempleo, a unas estrategias productivas que buscan la autonomía del mercado y que para conseguir esa autonomía del mercado y esa estabilidad y defender ese modo de vida, al final lo que aplica es una racionalidad ecológica, aunque yo diga que los ecologistas son lo peor del mundo, ¿no? Como dicen los agricultores. Bienvenidos sean siempre que sigan haciendo esta práctica, porque aquí están en el aquí y ahora las transiciones agroecológicas. Bien. Claro, esto tiene también problemas, ¿no? Es decir, si estamos hablando de una recompensación feminista, visibilizando el reconocimiento de las mujeres, poniendo los trabajos de las mujeres en el centro. Bueno, aquí hay un cuestionamiento a la masculinización rural, que está provocando también muchísimas reacciones, ¿no? Es decir, y el cuestionamiento de la familia. No es ir contra la familia, pero desde luego sí hay que romper la idealización de que en la familia no hay ningún problema. A veces en la familia hay violencia y hay que tomar conciencia de esas situaciones de violencia precisamente para superarlas y para que no haya. Entonces, bueno, yo creo que el reto de la, bueno, de la recampesinización feminista con una perspectiva decolonial es un gran reto, porque, bueno, a nadie se le escapa que ahora mismo el malestar de la agricultura familiar, pues está siendo capitalizado por la extrema derecha, ¿no? Que precisamente, bueno, pues lo que está es reproduciendo o, bueno, fortaleciendo todas las visiones convencionales de la masculinidad más convencional, ¿no?, y de patriarcal y con una defensa sin ningún resquicio de la familia, con una idealización que no se corresponde con la realidad, ¿no? Y es cierto que desde la agroecología se están haciendo planteamientos muy campesinistas, pero el diálogo, es decir, los campesinos y campesinas agroecológicas, pues reconocen que ahora mismo son minorías. En algunos territorios no son tan minorías y hablaremos, ahora tendremos nuestro mito, ¿no?, es decir, Francia, ¿no?, es decir, donde está habiendo movimientos bastante articulados, ¿no? Bueno, aquí precisamente esta recampesinización feminista decolonial, bueno, es la que está llevando a la práctica todas estas ideas de la economía feminista de la ruptura, ¿no? Y lo están haciendo antes, incluso de los planteamientos, digamos, académicos, ¿no? Pero yo creo que ahora mismo voy a poner bastante algunas diapositivas porque creo que hay que mirar a América Latina, también lo podemos mirar en Europa, pero sobre todo hay que mirar a América Latina para reconocer el trabajo que se está haciendo desde la vía campesina por visibilizar y por recordar e incorporar esta dimensión feminista a la visión de la agroecología. Recordar que la ética del cuidado es central, del cuidado de la naturaleza y del cuidado de las personas son centrales si lo que queremos es una economía y una forma de organizar nuestra alimentación y el mundo que coloque la vida en el centro, ¿no? Y esto se está haciendo desde la activación de las redes comunitarias, ¿no? A mí me ha resultado muy interesante las investigaciones que hemos hecho, sobre todo con alumnas que venían de América Latina, que planteaban quiero saber por qué, ¿no? O quiero comprender por qué los mercados agroecológicos campesinos de Brasil, de Ecuador, ¿no? De Colombia, de distintos países, el 80% son mujeres, ¿de acuerdo? Entonces, cuando salían, se veían que ahí hay una economía de mujeres, es decir, que las mujeres son protagonistas en esas economías centradas en atender necesidades, ¿no? Entonces, creo que tenemos mucho que aprender de las mujeres campesinas que están construyendo ahora mismo.